La delegación estatal de Michoacán de la Cruz Roja espera obtener 6 millones de pesos como resultado de su colecta anual, la cual comenzó este 21 de febrero y espera concluir el próximo 30 de abril. Ignacio Gallardo Reyes, delegado de la Cruz Roja en el estado, detalló que durante el año pasado se realizaron 17.050 servicios de emergencia y 135.471 atenciones médicas, por lo cual es necesario apoyar a la organización que tiene más de 1.200 voluntarios, de los cuales 370 son técnicos en urgencias médicas. No obstante, declaró que la colecta no es el único recurso con el que cuentan debido a que sería insuficiente para la operación de la institución, dado que el año pasado se reportaron egresos por 33.877.010 pesos. En total, los ingresos de la Cruz Roja fueron de 34.052.351 pesos, obtenidos, además de las donaciones voluntarias por parte de cursos y capacitaciones externas.